Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 22 de octubre, hoy recordamos a San Juan Pablo II. Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino. Para que no te lleve ante el juez, el juez te entrega a la policía, y la policía te mete en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor Hay muchas formas de leer las noticias, y muchos medios de comunicación o personajes quisieran imponer su propia ideología y sus propios intereses. Hay formas de mantener al pueblo en la inconsciencia y dejar que las cosas fluyan, a pesar de los problemas y de las dificultades. Sin embargo, el pueblo tiene sus propias formas de sentir y de vivir los acontecimientos. Hoy Cristo hace una invitación a sus discípulos para que, del mismo modo en que son capaces de leer las señales del tiempo y saber si habrá tormenta o viento, así puedan también leer los signos de los tiempos y saber qué es lo que conviene. Seguir a Cristo implica aprender a mirar el mundo con los ojos de Jesús. Es muy distinto mirarlo con ojos del dinero o de la ambición, a mirarlo con los mismos ojos de Jesús. ¿Qué quiere Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? En esta situación, el Concilio Vaticano II nos invitaba seriamente y decía que es deber permanente de la Iglesia escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de tal forma que cada generación pueda responder a los interrogativos fundamentales del hombre sobre la vida presente y futura y sobre la relación entre ambas. En este tiempo de crisis y violencia, muchos se han dejado llevar por la inferencia o por ocultar los problemas como si nada sucediese. Otros, en cambio, se han puesto en actitud fatalista, diciendo que ya nada se puede hacer y que todo está perdido. El verdadero seguidor de Jesús está dispuesto a luchar, a esforzarse y a transformar esta situación. No puede estar conforme con un ambiente de injusticia y de pecado, pero tampoco cae en el fatalismo. Hay mucho que hacer y Cristo nos acompaña. En el esfuerzo de cada día, en la entrega plena, en la lucha por la verdad y por la justicia, Cristo camina con nosotros. El verdadero cristiano no puede perder la esperanza. Contemplando a Cristo resucitado, mirará con sus mismos ojos, comprenderá el camino que no termina en la muerte, aunque tiene que pasar por ella. El verdadero cristiano se comprometerá en el cambio en busca de justicia y lo hará siempre con la esperanza puesta en Jesús resucitado. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.